Autoridades del Ministerio de Educación llevaron a cabo la 22ª Feria de Innovación Científica y Tecnología, mi proyecto, un aporte a mi escuela y comunidad. Nuestro proyecto trata sobre la elaboración de vino de piño orgánico, ya que lleva antigelmínticos, lleva su fase de fermentación, así alcanza su nivel de alcohol máximo. Nuestro proyecto que es una fuente de agua es de casera. Bueno, primeramente el reciclaje conlleva en ahorrar lo que es los materiales primas, el agua, la energía. Este se funcionaría en agricultura. El agua caería y misma cuya agua regaría las plantas y el agua no solo impulsaría el tractor, sino que también se cuidaría los cultivos y no se desperdiciaría tanta agua. Hay diferentes criterios de valoración y de evaluación, ¿verdad? Entre ellos está la cientificidad, está la creatividad, está el impacto social también que tiene el proyecto de cada colegio y la innovación, vuelvo a repetir. Lo que respecta a mí, pues me toca la evaluación de la primera categoría, que es la agroindustria, donde ellos van a presentar sus proyectos en la agricultura, la ganadería, la pesca, perfumes, vinos, donde se va a ver la creatividad de todos los jóvenes en el desarrollo de sus talentos y habilidades. ¿Cuál es el objetivo que persigue el Ministerio de Educación a través de este tipo? Que ellos puedan innovar, que puedan ser creativos en el desarrollo de sus habilidades que ellos poseen. Para Noticias 12, Gloria Campos.